Hola, espero que tengan una buena mañana. Estamos partiendo en este webinar sobre economía circular y turismo. Tenemos unos excelentes panelistas. Tal como les comentaba en nuestras redes sociales, en LinkedIn, esta es una actividad que estamos realizando entre Aporto, que somos una consultora que busca implementar la economía circular en las empresas, y Enlace Circular, que es una organización sin fines de lucro que busca difundir el conocimiento de la economía circular a través de Latinoamérica. Está compuesto por muchos profesionales de distintas áreas que estamos difundiendo la economía circular en todos estos países. Les cuento que nuestra primera panelista es Marcela Huidobro, que es ingeniera agrónomo y tiene diplomado en Marketing y Ventas, con pendencia directiva genérica de Neuwilf Consulting y Economía Circular de la Universidad de Berkeley. Ella vive en Puerto Varas, en la región de Los Lagos, en el sur de Chile, para las personas que no son de acá de Chile. Trabajó por más de 18 años en Turismo Milodón, que es un acompañado que organiza viajes para turistas y empresas extranjeras, tanto individuales como de grupo. Y ella lideraba la gestión comercial de los mercados de Europa y hace la realización de diseño y asesoría de planificación de proyectos de viaje a los distintos destinos dentro de Chile. O sea, ella tiene mucha experiencia en el tema del turismo. Como operadora, aparte de que ella ama el aire libre y ella hace muchas actividades que están relacionadas con el turismo, que de alguna manera, a lo mejor no siempre como turista, sino como deportista, pero de alguna manera siempre está unida al aire libre y a la naturaleza. Actualmente ella es parte de nuestro equipo de aporto y va a ser la primera exponente de nuestro webinar. Después va a participar Aransasú Arambulá, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ella ha estudiado permacultura, economía circular, tiene un certificado como embajadora climática de Climate Reality Project. También estudió tecnología de captación y aprovechamiento del agua de lluvias y tiene una certificación en servicio al cliente de Service Equality Institute. Aransasú tiene mucha experiencia en lo que es la difusión y la difusión de las prácticas medioambientales. Ella difunde conocimiento en medioambiente en diferentes proyectos y plataformas, es creadora de Acción Ambiental de México, un espacio en redes sociales con el fin de concientizar y sociabilizar la problemática ambiental, cofundó la organización Sin Fines de Lucro Comunidad de Enlace Ambiental, dentro de la cual colaboró como representante del Circular Economy Club. Ha participado en iniciativas comunitarias de cuidado ambiental en favor del ecosistema y uso responsable de los recursos naturales. Actualmente es parte de la organización que está fomentando Enlace Circular, que como les contaba, es esta organización que difunde la economía circular en Latinoamérica. Ella es mexicana y nos va a contar un poco de la experiencia de México como un potente país que atrae turistas. Finalmente va a participar Italo Bonnet, que es ingeniero en Administración de Empresas, licenciado en Gestión de Negocios y Marketing Estratégico, tiene un postítulo en Gestión de Informática, es alumno también de la Economía Circular de la Universidad de Berkeley, que es profesor en la Escuela Informática del DUOC, es gerente de proyectos y nuevos negocios, consultor de proceso con más de 25 años de experiencia en el rubro de la tecnología de información. Él es emprendedor sustentable en la zona de Curarreüe, en la región de la Araucanía, también está al sur de Chile. Es economista circular, ha trabajado para clientes nacionales y multinacionales en diferentes rubros, tales como la constructora inmobiliaria, retail, distribución y logística, manufactura y hotelería. También es miembro fundador de la C Circular. Y nosotros cuatro somos exalumnos de Economía Circular de la Universidad de Berkeley. Les doy la bienvenida, invito a Marcela a partir con su primera parte de la exposición. Les cuento que esto funciona así, vamos a tener tres exposiciones y después vamos a tener media hora de ronda de preguntas. Les invitamos a poner sus preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir sacando al aire. Y esta la idea es que se hagan unas presentaciones cortitas con unas cosas más teóricas y después vamos a la conversación y a la cosa un poco más extendida. Súper bienvenidos. Bueno, muchas gracias, Paola, por la presentación y gracias a todos ustedes por participar. Como bien dijo Paola, yo soy parte del equipo de Aporto Consultoría y vamos a hablar hoy día de Economía Circular vinculada a la industria del turismo. Me gustaría partir con un par de inquietudes que vamos a ir desarrollando en el transcurso de la presentación. La primera punta de esta era post-COVID que se nos viene. ¿Cómo creen ustedes que se relaciona la seguridad sanitaria con un turismo que opera bajo los principios de la economía circular? Y por otra parte, ¿qué puedo hacer yo como persona o desde la empresa donde trabajo para transformar la industria de los viajes y el turismo hacia la circularidad? En una primera instancia, los quiero invitar a que intentemos comenzar por hacer un esfuerzo en lograr desacoplar el bienestar humano del uso de los recursos y aprender a vivir a partir de lo simple. Me refiero a dejar atrás este turismo de lujo, la sofisticación, y simplemente aprender a disfrutar lo esencial. Bueno, partiendo con la presentación, las empresas turísticas que implementan prácticas sostenibles destinan esfuerzos en reducir el impacto sobre el medio ambiente y la cultura local, haciendo óptimo uso de los recursos naturales y contribuyendo a generar ingresos y empleos para la comunidad. Vamos a pasar a la lámina siguiente, ¿no?, que habla de las prácticas, ¿no? Estas prácticas incluyen una serie de acciones. Las vamos a ir nombrando aquí, ¿no? En primer lugar, conservar el recurso hídrico, que hoy es un tema de suma urgencia, porque simplemente nos estamos secando. Privilegiar las energías renovables. Yo conozco hoteles que usan geotermia, por ejemplo, que tienen paneles solares u otros sistemas para autoabastecerse de energía. Implementar correcta gestión de residuos, tanto orgánicos como inorgánicos. Hacer uso eficiente de la energía. Vamos a dar algunas ideas al respecto más adelante. Animar a todos los colaboradores a ser partícipes del compromiso ambiental que adquiere la empresa. Usar productos de limpieza ecológicos que no sean tóxicos ni peligrosos. Mantener alta calidad del aire en los interiores. Construir infraestructuras sostenibles. Hacer correcto uso de la tierra. Favorecer el bienestar de la comunidad, que suena lógico, pero si nos detenemos un momento podemos recordar algunos ejemplos de proyectos que han causado malestar a los vecinos. Minimizar uso de plásticos. Privilegiar el consumo de los recursos locales. Está este programa 100K que fomentan los chefs. Una asociación que hay de chefs que trata de no comprar recursos, insumos que provengan de más allá de 100 kilómetros de donde está tu negocio. Ofrecer alimentos ecológicos, que sean de origen cercano. Practicar criterios de compra responsable. Evitar los envoltorios. Contribuir con la conservación de la biodiversidad, también del patrimonio cultural. Colaborar con el desarrollo local. El caso de Wilo Wilo, por ejemplo, un hotel que está en la región de Los Ríos, que contrata y entrena personal de Neltume, que es la localidad que está más cerca del hotel. Y por último, impulsar la innovación ecológica. Pasamos a la lámina que sigue. Y les quiero comentar, bueno, Cernatur, que es el Servicio Nacional de Turismo de Chile, publicó un manual de buenas prácticas que le llaman Chile por un turismo sustentable. Y ahí recomiendan seguir estos pasos. En primer lugar, el compromiso. Elaborar política de sostenibilidad. Identificar los ámbitos de acción. Comprometer al equipo completo. En segundo lugar, pasamos a la acción, que ya es implementar las buenas prácticas establecidas. Registrar los resultados. Involucrar a todos los actores. Tercer paso, la difusión. Informar las acciones realizadas. Destacar los logros obtenidos. Comunicar nuevos planes. Y por último ya la evaluación, que apunta a analizar los resultados de un periodo. Evaluar el cumplimiento de metas. Y por último, rediseñar las acciones e incorporar nuevas prácticas. Les voy a comentar ahora algunos tips que preparamos para ustedes. Y vamos a partir con los tips del tour operador circular. ¿Qué debe hacer un tour operador para ser circular? A ver, lo primero, concientizar a los clientes, colaboradores, proveedores, sobre la importancia de aplicar las tres R en el uso de plástico. Reducir, reutilizar, reciclar. Elige proveedores responsables que implementen prácticas sostenibles y de reducción de uso de, perdón, de los plásticos de un solo uso. Gestiona con responsabilidad los residuos en los tours, asegurando una correcta disposición final de los contenedores correspondientes. Opta por merchandising libre de plástico o hechos con materiales reciclados. En este punto hay una infinidad de innovaciones, ideas novedosas para ir implementando. Esto lo hacen muchos y yo los invito a que los que no lo comiencen a implementar, que es regalar bolsas de tela y botellas reutilizables a los clientes. Si ofreces alimentación en las excursiones, considera uso de recipientes y cubiertos biodegradables o que directamente sean lavables. Evitar las impresiones, fomentar, que fomentan, ¿no? El uso del papel y las cartuchas de tinta y priorizando lo digital que hoy en día es lo que la lleva, ¿no? Gestionar de manera adecuada los residuos de oficina y de aparatos eléctricos y electrónicos, haciendo correcta mantención de estos equipos. Y este, para los que no conocen en profundidad de qué trata la economía circular, esto se trata de un concepto que es bastante esencial y que se relaciona con la idea de hacer oportuno mantenimiento de los artefactos para permitir que se alargue su vida útil. Vamos a pasar ahora a los tips para el alojamiento circular, ¿no? Los hospedajes, los hoteles. Lo primero, elabora tarjetas de acceso en materiales reciclados e incentiva la devolución de las tarjetas de parte de cada pasajero. Es plástico que no queremos generar, no tiene sentido. Evitar los amenities, reemplazándolos por dispensadoras recargables. No queremos ver más, ¿no? Estos botellitas con el champú, el acondicionador. Intentar disponer bolsas de tela reutilizables para depositar la ropa para el servicio de lavandería. Prioriza las compras a granel, reduciendo el packaging innecesario de productos de limpieza y alimento. Utiliza dispensadoras recargables, evitando los sachets individuales, ¿no? Que son descartables. Modifica la iluminación y los artefactos eléctricos por tecnologías de bajo consumo. Saquemos provecho de la luz natural y hagamos también mantención periódica. Bueno, ya lo habíamos hablado, ¿no? Intentar implementar fuentes de energía renovables que sean propias del hotel. Dispone de dispensador de aguas en los espacios comunes para facilitar la recarga de botellas. Elimina directamente los vasos plásticos y cubiertos que sean de material desechable. Y privilegia el uso de decoración local. Aquí hay varios que lo hacen, sobre todo en la zona sur de Chile, aprovechando las lanas, cuero, ¿no? Madera de la misma zona. Y por último nos vamos a los tips para un viajero circular. Todos nosotros, aunque no trabajemos en turismo, en algún momento somos turistas. Así que debemos también cumplir con algunos roles. Por ejemplo, respetar las costumbres y tradiciones locales. Apoya la economía local. Prefiera artesanías, productos, alimentos, etc. que sean de la misma zona donde estás viajando. Evita envolver tu equipaje con film plástico. No tiene mucho sentido. Se ve que la funcionalidad no se cumple siempre. Carga con tus propios artículos de higiene personal para evitar el uso de los amenities que te disponen en el alojamiento. Prefiere productos que sean amigables con el ambiente. Utiliza mascarilla de tela. Carga con tu propio tupper la bombilla metálica o cubiertos de bambú, por ejemplo. Bueno, por supuesto, botellas y bolsas reutilizables. Ten en cuenta que las bombillas y las bolsas de plástico no están prohibidas en todas partes. Nosotros aquí en Chile implementamos esta ley próximamente, pero en otras partes donde vayamos nos las pueden entregar. La idea es no hacer uso de ellas. Para disponer tus residuos de manera responsable, infórmate sobre el sistema de separación de basura que hay en cada destino. Elige prestadores de servicios que implementen prácticas sostenibles y que cuenten con certificación. Aprovecha tu estadía para sumarte a alguna acción de plugin que se está dando a conocer cada vez más, no a esta práctica que combina el ejercicio al aire libre con el hecho de recoger residuos que hay en el camino. Y bueno, también preferir, perdón, suvenir de bajo impacto como artesanos locales que diseñan objetos a partir de materiales de desechos, que puede ser a partir de plásticos o de vidrio. Me gustaría finalizar el tiempo que dispongo para hablar aquí, ¿no? Para una reflexión breve, ¿no? Tenemos certeza absoluta que las cosas no van a volver a ser lo mismo tras finalizar la pandemia. Yo creo que hay que dejar de hablar de esto de volver a la normalidad, sino comenzar a convencernos que el retorno a la actividad turística debe hacerse de forma más consciente, considerando los modelos de negocio de una manera holística, sistémica, ¿no? Pensemos que los elementos no están aislados, no son elementos dispersos, sino que forman parte de un todo. El regreso a las pistas del turismo va de la mano de un replantamiento total, con mucha innovación, con capacidad de adaptarnos a todas estas nuevas normativas que han ido saliendo, y a clientes que son cada vez más exigentes. Y justamente aquí me quiero detener otro momento, porque debemos pensar en estas generaciones nuevas, generación Z, en fin, que están comenzando ya a ser capaces de pagar por sus propios viajes. Estas generaciones que hoy día participan en marcha por el cambio climático, que sienten interés creciente por el medio ambiente, a ellos nosotros ya no les podemos ofrecer un turismo que siga ligado al consumo del plástico. Las preferencias de estas generaciones van apuntando a buscar empresas con propósito, productos y servicios que estén alineados con sus valores. Hay estudios que muestran que ellos están dispuestos a pagar hasta un 10% más por productos que sean sustentables. Entonces debemos modificar la mentalidad, asumir que es un hecho, que la sostenibilidad y el propósito van a estar cada vez más reflejados en la demanda por servicios turísticos. Y sería ideal si de a poco empezamos a enfocar nuestra oferta en una que apunte a una vivencia de autenticidad del destino. Pensemos en un viaje participativo que te provoque esta experiencia transformadora, un viaje con propósito. Probablemente el turista va a dejar de buscar los destinos masivos que prefería antes y ahora se va a centrar en viajes domésticos. Entonces, ¿cómo lograr que el viajero que regrese a casa se lleve una identidad del lugar que visitó? Que no sea solo una visita, sino que tenga la oportunidad de inmiscuirse con la comunidad. Y con esta reflexión final termino. Le hago el pase a Aranza Azul. Primero, vamos a recibir unos saludos. Te quiero dar las gracias, Marcela, porque fue súper interesante. Espero que muchas personas que trabajen en el rubro te hayan escuchado porque vienen muchos tips que van a servir. Fuiste súper concisa y precisa en lo que le puede servir a cada uno, tanto como proveedor del servicio de turismo, como para el usuario del servicio de turismo. Así que, muchas gracias. Después vamos a seguir conversando. Quiero saludos. Aquí tenemos un saludo de Capibara Discos, que manda saludos para todos. Se los agradecemos. Patricio Zamora. Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Buenos días. Un gran saludo desde la Araucanía. Agradezco que se conecten desde las regiones. Acá también tenemos un saludo de Víctor Cortés. Saludos desde Baños Morales, Cajón del Maipo. O sea, estamos en distintas partes de Chile. Este está más lejos, de Loreto Contreras, que saludos desde Vigo, España. Estamos llegando a varias partes. Ana Cecilia Sánchez. Buen día. Saludos desde Alicante, España. Estamos súper emocionados de estar llegando a hartas partes. Así que, gracias por conectarse. Espero que lo estén disfrutando. Y invitamos ahora a Arantzazú a que nos cuente un poco de su presentación. Gracias, Paola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Pues aquí yo muy contenta desde México. Casi, casi madrugando. Por acá son las 8 de la mañana. Estoy en la ciudad de Guadalajara. Un poco frillito para nosotros. Ya se nos viene el invierno. Entonces, ya estamos así como ya rico con el suetercito. Oigan, pues, con este tema yo quise buscar algunas cifras que se me hicieron algo interesantes con el tema del turismo. Y seguramente sí hay gente aquí conectada que se dedica o trabaja en el sector del turismo. Le va a encantar encontrar este tipo de cifras. O seguramente ya se las sabe. Uno de los beneficios, o dos de los beneficios muy fuertes que yo me encontré sobre este ramo es que hay una derrama económica sumamente importante relacionada con el sector turístico. 270 millones de empleos que vienen beneficiados directa e indirectamente. Porque obviamente no es nada más los que se dedican a hotelería o al restaurante o a las agencias de viaje, sino que además hay muchos más empleos que van aportando a todo este sector. Y entonces al final de cuentas hay una aportación al PIB mundial de 4.5 billones de dólares. Y esto fue solamente en el 2020, que fue un año difícil con el tema de la pandemia. Entonces, definitivamente el sector turístico ayuda muchísimo en términos económicos a muchas regiones. Si ustedes conocen México, tiene playas muy bonitas y tenemos una cantidad importante de visitantes año con año de todo el planeta. Esto no es nada más el beneficio económico, sino que también hay beneficios culturales, porque al final de cuentas la gente que viene a visitar alguna región pues disfruta de las áreas naturales, pero también de todo el bagaje cultural que ofrece la región. Y eso finalmente lo que hace pues va apoyando o va enfocándose hacia una cultura de paz y hacia comunidades más resilientes. Sin embargo, con el tema de la pandemia pues no es de extrañarse que todos nos, diríamos en México, nos sacamos de onda, todos nos movieron el tapete. Y finalmente ahora con el tema post-COVID estamos hablando de que entre 100 y 120 millones de empleos directos están en riesgo pues por todas las restricciones sanitarias que se han dado de manera internacional. Ya la Organización Mundial del Turismo detectó que ha habido una baja del 83% de llegadas de turistas en diferentes puntos del planeta. Y eso significa que hay 1.3 trillones de dólares de pérdida en ingresos por exportación. todos los productos que mandamos a otras regiones con el fin del turismo pues se han visto afectadas por el tema del COVID. Y aquí voy con el tema del COVID porque finalmente como una crisis mundial nos movió a todos, un punto importante es que el COVID sí, aunque ha sido un evento sumamente fuerte para todas las comunidades pues no ha sido la única ni la última ni la más grande, ¿no? No es que quiera sonar pesimista ni mucho menos, pero sí un poco entender que la pandemia que ahorita estamos sufriendo es un evento de muchos otros eventos mucho más grandes, ¿no? Estamos hablando obviamente se habla mucho de crisis económicas mundiales, pero también viene el tema del cambio climático y de la crisis climática que no me voy a detener ahorita a platicar punto por punto de qué trata cada consecuencia del cambio climático porque eso nos llevaría a otra plática diferente, pero finalmente todo el tema del cambio climático pues hay consecuencias que son sumamente fuertes y que aunque sí están contabilizadas no están como socialmente aceptadas o la gente no está como completamente informada. Si nos vamos al tema del cambio climático se espera que para el 2030 los desastres naturales que vienen respecto del cambio climático le van a costar al mundo alrededor de 314 mil millones de dólares en daños y pérdidas anuales. Esto estamos hablando de pérdidas materiales por efecto de todos los eventos naturales, huracanes, sequías, inundaciones, migraciones climáticas, ya ahorita incluso acá en Latinoamérica se ve mucho el tema de las migraciones y muchas tienen que ver por supuesto que hay eventos políticos y de seguridad pero también hay muchos otros que tienen que ver con el tema del cambio climático porque son comunidades que finalmente ya no pueden seguir creciendo su alimento que es una necesidad básica para la supervivencia humana y entonces esto hace que muchas personas se empiecen a trasladar a buscar en otras regiones un espacio donde poder vivir y también desafortunadamente el tema de cambio climático viene afectando cada año a 200 millones de personas eso en términos de salud y también desafortunadamente con el tema de la vida misma entonces esto nos lleva a pensar bueno a ver si el turismo viene basado en el ambiente natural y en la cultura de la región pero al mismo tiempo el cambio climático puede afectar estas mismas regiones estos espacios naturales entonces pues no hay que hacer mucha matemática simplemente como hay que entender que si queremos seguir con este tema de seguir con beneficios económicos culturales sociales que vienen del sector turístico pues también podríamos tenemos una obligación con respecto del entorno natural y de los espacios a donde vamos a visitar unos como turistas y otros como los que se los profesionales que se dedican al tema del turismo entonces yo aquí les puse cuatro obligaciones por supuesto que puede haber muchas más pero creo que es una buena manera de poder empezar el tema y como de poner un checklist de qué podemos hacer la primera obligación del sector turístico que yo recomiendo es la parte de la responsabilidad extendida en términos de producción de materiales nos vemos como qué va a pasar con un artículo una vez que el cliente el consumidor ya no lo vaya a utilizar o qué pasa si se le rompe o qué pasa si lo quiere reparar o si lo quiere renovar en el caso del sector turístico como estamos hablando de servicios la mayor parte del tiempo entonces de todos podemos hablar de responsabilidad extendida en el sentido de decir qué va a pasar con el turista hasta el final de su recorrido o sea no es como que si yo soy una operadora y ya mandé a un grupo a un viaje a Europa y ya los mandé y chan cata chan ya acabé sino como qué va a pasar en todo su recorrido el turista hasta que regrese a su punto de partida entonces es importante que le otorgamos información completa a los turistas sobre el tema ambiental del lugar a donde se van a dirigir qué tipo de consumos y qué tipo de desechos pueden generar ya Marcela dio muy buenos consejos sobre que se lleven aconsejarles que se lleven sus propias botellas sus propias bombillas me llama la atención porque llaman bombillas en Chile y en México son popotes o pajillas o en inglés straws entonces que se lleven sus propios artículos que normalmente en otro lugar como no estamos en nuestra casa pues se utilizan desechables entonces para no pedir desechables llevar nuestros propios contenedores para evitar ese tipo de desechos y también muy importante hablando de responsabilidad extendida el tema de comportamiento ambiental que se sepa comportar el turista a donde va aquí les puse una imagen por ahí se hizo muy viral este video un pobre delfincito bebé andaba por ahí alguien se lo encontró lo sacaron y todo el mundo selfie 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 foto 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 y al final de cuentas el pobre animal murió entonces es importante que podamos enseñarle el sector turístico ya tiene una obligación de educación ambiental para poderle así como se les enseña la parte histórica y se les provee de información cultural de la región a donde se les donde se les manda también la parte de comportamiento ambiental que sepan cuidar toda la flora y fauna de la región que están visitando la segunda obligación es el respeto a los usos y costumbres de las comunidades actualmente y desafortunadamente muchas comunidades indígenas están viendo afectadas por el cambio climático pero también por toda la situación política y económica del mundo entonces basta que que seamos humanitarios y tratemos a las comunidades indígenas y las comunidades que son de la región donde estamos visitando con respeto a sus creencias y a sus usos y costumbres entonces respetar sus espacios y también porque no incluso comentar su propia economía por ahí también ya mencionaba Marcela que podemos aprovechar a comprar sus artesanías ojo también hay que poner atención con el tema de las de las artesanías que si sean ambientalmente sustentables porque luego de repente hay comunidades que se aprovechan o se usan la coraza de una tortuga que está en peligro de extinción entonces también un poquito pues ahí viene la parte anterior de informar al turista para que sepa que sí y que no debe de comprar o podría comprar la tercera obligación es la mitigación de afectaciones de ecosistemas que tiene que ver con no solamente las regulaciones fitosanitarias que eso es muy común ya en muchos países obviamente ya lo tienen y que para quien no lo conozca pues es el tema de qué frutas o verduras o vegetales o comida puede ingresar incluso animales de ingresar o sacar de un país de una región y esto tiene que ver con el tema del balance de los ecosistemas no podemos meter una especie que no sea endémica a una región porque entonces podemos provocar una crisis o un desequilibrio en el ecosistema entonces cuidar obviamente respetar las regulaciones fitosanitarias reducción de emisiones el respeto al hábitat y a las especies como en la imagen anterior y el aforo es muy importante porque ese casi no se toma en cuenta y ahorita cada vez que somos más personas visitando y viajando entonces aún con la pandemia hay que cuidar mucho esta parte porque hay entornos que son muy susceptibles a la visita de los turistas no es nada más el tema de los desechos que generan los turistas sino también incluso el ruido que puedan generar grandes masas de personas entonces también incluso cuidar esa parte del aforo y estar como receptivos a la parte de cuántas personas pueden estar en este lugar para no afectar el ecosistema para no afectar la región completa y la última que viene muy ligada al tema del desarrollo sostenible de la economía circular y como obligación de habitantes de este planeta es la restauración del entorno esto es no solamente me voy a dedicar a proteger o a cuidar y a saberme comportar en los espacios que voy y visito sino además también poder restaurar el entorno y ojo no me refiero que yo voy a llegar y voy a llegar a plantar porque tendría que conocer las condiciones del entorno para poder dedicarme a la reforestación en ese nuevo lugar o a cualquier otra actividad que tenga que ver con la restauración sino más bien poder hacer alianzas con comunidades y ONGs eso porque finalmente las comunidades regionales son las que precisamente conocen cuáles son las necesidades del entorno y lo mismo con las organizaciones no gubernamentales que se dedican a cuidar a preservar y a restaurar los espacios entonces poder hacer alianzas con este tipo de entidades puede ser benéfico para la industria turística porque de alguna manera puede mitigar sus emisiones y al mismo tiempo está ayudando al entorno por aquí les puse una algunas de las certificaciones o sellos que me encontré en respecto al sector turístico unos son internacionales como el ISO 14000 está el Blue Pack el Earth Check que son los pueden adquirir de manera internacional otras como esta certificación de ecoturismo centinelas del agua que se buscan mucho acá en México y seguramente en sus regiones encontrarán más de alguna organización que se dedique a este tema busquen de preferencia lo local esto está apoya definitivamente la economía local y además empodera y a la gente por supuesto pero además genera una como una amistad entre las comunidades entonces es mucho mejor que busquen el apoyo de las organizaciones que sean locales antes que de las nacionales y si se van por certificaciones internacionales o aunque sean nacionales que sean certificaciones pongan mucha atención porque de repente hay certificaciones que se van más como por el tema de con tal de que te ganes el sello haces una serie de actividades y al final de cuentas no necesariamente se están garantizando los derechos ambientales o culturales entonces nada más ojo por ahí para que puedan efectivamente si van a adquirir una certificación que sea de verdad de contenido profundo que sí sea benéfico para la entidad y no nada más por tener el nombrecito ahí y ya lavarse las manos y decir yo ya lo logré sino como podernos involucrar un poco más en el tema y si tienen alguna duda respecto de si la certificación es o no adecuada les recomiendo que busquen esta gráfica se llaman los objetivos de desarrollo sostenible estos los propone la ONU y son una serie de requerimientos que van enfocados al beneficio social económico y ambiental esta es una muy buena guía muy sencilla de poder decir bueno por aquí puedo dar pueden incluso ustedes agarrar un objetivo y que ese objetivo sea ustedes como empresas como negocios del sector turístico puedan abanderar este uno o más de estos objetivos si son turistas y no se dedican al sector turístico pero de todos pueden empezar a alinearse su estilo de vida a esta parte y bueno pues aquí ya les pongo mis datos de la organización de enlace circular cedo el micrófono para seguir más adelante con la conversación al respecto del tema del turismo muchas gracias Aranzazú haciendo un resumen creo que las cosas hablo muchas cosas interesantes pero creo que es importante que destaquemos el tema de informar y capacitar a los turistas por parte de los operadores que tiene que ver un poco más allá de la responsabilidad netamente del aquí y del ahora sino también con la responsabilidad de hasta dónde va el turista que yo estoy moviendo también el tema de las medidas que impactan en el medio donde visita el turista la restauración del entorno a través de alianzas con comunidades de manera de mitigar el impacto de estos turistas y las certificaciones con contenido profundo que no sea solo obtener certificaciones por greenwashing como lo llamamos nosotros por tener una imagen bonita sino que que sea una certificación que realmente se esté cumpliendo y que tenga un efecto positivo para el lugar donde se está invirtiendo sino que que sea una certificación que realmente se esté cumpliendo tengo retorno no sé si ustedes escucharon doble yo casi me vuelvo loca bueno agradezco a Aranzasú fue súper interesante lo que conversaste vamos a saludar a Ángela Bernardo que nos está escribiendo desde Uruguay San Jacinto que es un emprendimiento turístico rural muchas gracias por estar acá espero que todo lo que te estemos conversando sea de utilidad la verdad es que yo creo que sabes desde mi punto de vista creo que estamos siendo súper prácticos y eso en general las personas que trabajan en algún medio determinado lo agradecen también tenemos un saludo de IMP 3DR4 atractivo turístico infraestructura accesibilidad elementos básicos para el turismo exista ah este es un comentario no era un saludo es un comentario que Capibara Disco dice responsabilidad extendía excelente concepto sí la verdad es que un concepto que yo no había escuchado Jans Huayca dice son clave en este sentido las capacidades de carga y los límites aceptables de cambio ese concepto de capacidad de carga es un concepto que se conoce hace mucho tiempo en el tema del turismo pero que no se respeta en los lugares más pequeños o sea en general esto es un concepto que se usa a nivel más de planificación y de temas más de política pública que de lo que las mismas comunidades puedan entenderla así que es muy bueno que se esté exponiendo este concepto y que ojalá las personas que entregan servicios de turismo también lo internalicen Marta Lucía de la Torre hola Marta ¿cómo estás? dice hola saludos desde Panamá mi pregunta tiene relación con cómo adaptar los servicios a los turistas particularmente los gastronómicos esa pregunta la vamos a dejar para el final porfa encontramos muchos turistas que exigen por ejemplo agua embotellada porque no confían en el servicio de agua local bueno yo creo que todo eso tiene que ver un poco con la información las preguntas las vamos a poner al final para que Ítalo pueda exponernos la última parte o vamos a responder preguntas Ítalo ¿qué prefieres? ¿respondemos algunas preguntas antes? no me escucha bueno Sebastián si me tiras la pregunta de nuevo la vamos respondiendo qué dice ¿qué pueden hacer los restaurantes y cafeterías para ofrecerles productos responsables cuando los turistas están acostumbrados a los productos de un solo uso? yo creo que tiene que ver voy a hacer mi aporte al comentario y después invito a Aranzasú o a Marcela a comentar yo creo que parte por el tema de la información en Chile existe una están difundiendo mucho el tema del plástico acá no se puede usar plástico de un solo uso entonces hay mucha información sobre eso y las personas ya lo tienen internalizado yo creo que cuando nosotros los chilenos vayamos a otro país también vamos a tratar de no usar plástico de un solo uso porque lo tenemos metido en la cabeza yo creo que esto tiene que ver con un tema de concientización y de difusión si las personas entienden que no tienen que usar plástico de un solo uso lo van a aprender en Europa existen por ejemplo una pregunta anterior refería a las botellas de agua desechable en Europa existen estanques de agua dispensadores de agua en la calle donde tú vas y vas con tu botella y la vas rellenando y eso está hace años en Latinoamérica yo creo que vamos a tener que llegar a hacer lo mismo hay países donde el agua potable es más se sabe que es más limpia o menos limpia pero ya estamos en un nivel de desarrollo que podríamos usar más agua potable y o si no por último usar estanques más grandes si lo que se necesita es evitar el uso Aranzasú vamos precisamente Paula con el tema de la información que acabas de mencionar es yo por eso les dije en un principio vamos a tener que hacer como ese trabajo de educación ambiental entonces desde pequeños letreritos que pongan los locales con mensajes que tengan que ver en términos de cuidado del medio ambiente y esto que dices del agua podría hacerse una especie como de alianza decir bueno hay los locales que estén en esta vía que pongan un letrero de aquí puedes hacer refil de tu botella y ojo no necesariamente tiene que significar que tengan que regalar el agua digo yo yo honestamente pienso que si se debería de regalar pero si hay negocios que dicen no como voy a poner que puedan hacer refil de agua entonces ya no ya no vendería perdería esa venta de botella de agua lo que pueden hacer es que entonces cobren el refil pero entonces el punto es disminuir el plástico no es no es no ofrecer agua sino disminuir el uso de plástico entonces podrían tener letreros que digan aquí puedes hacer tu refil y costo no sé lo que equivaldría al costo a una botella de agua y ya el turista así sabiendo que viene de un establecimiento de comida puede confiar que el agua pues es potable eso por un lado y el tema por ahí vi que había una pregunta sobre los plásticos tengo un tengo un link ya se los pasé por acá a ver si al ratito nos pone Sebastián en el link que está hecho por parte de la organización de turismo son el global de turismo la Naciones Unidas y la Ellen MacArthur Foundation y son recomendaciones para el sector turístico para que actúe en contra de la contaminación de plásticos entonces se los recomiendo mucho a ver si ahorita vemos cómo les podemos pasar el link Sebastián Sebastián lo va lo va a pasar ahora estábamos tratando de resolver un problema que tenemos con Ítalo porque no se ha podido conectar se ha ido cayendo y se sube entonces estábamos en eso el link se los vamos a poner al tiro para que lo puedan ver mientras estamos todos les tengo otra pregunta a ver quién la resuelve de nosotras quién certifica Ana Cecilia Sánchez quién certifica las certificadoras deberían estar bien reguladas y con alto nivel de transparencia para que no sea solo un cheque pagado en Chile las empresas certificadoras tienen que estar validadas por un organismo público entiendo que por ejemplo en el tema del agua las certificadoras tienen que estar avaladas por el el sistema que está que están que valida todo esto no sé en otros países pero acá funciona así y la verdad es que en general acá es bastante transparente esa es mi opinión no sé qué opinas tú Marcela respecto de pero para mí las certificadoras en Chile funcionan no sé en los otros países sí bueno tenemos pocas certificadoras que sean legales o que estén vigentes hoy día en general bueno el sello ese de Cernatur es como el que corre y ya lo otro sería alguna ISO ¿no? hay la ISO 14.000 entiendo que tiene también relación con con sostenibilidad y lo otro bueno es incentivar a la que es internacional hoy día ¿no? lo de la certificación de empresa B que es bastante global y es muy serio y son cada vez más las empresas que están optando por ser empresa B yo creo que una parte que pueden ver para que si efectivamente sea una buena certificación es si traen sellos de alguien más por ejemplo aquí la organización de las Naciones Unidas pues es una entidad que ya tiene mucho tiempo laborando en favor del medio ambiente entonces eso puede ser como una liga en este caso la Ellen MacArthur Foundation es una entidad altamente reconocida en términos de economía circular pero también en sus propias regiones tendrían que ver que esté avalado por la Secretaría de Medio Ambiente o la oficina que tenga que ver con medio ambiente en México hay unas que están reguladas por la Secretaría de Medio Ambiente y en general podría decirse que son buenas el problema es que luego no hay como suficientes elementos humanos para que vayan a corroborar que se sigan manteniendo los estándares entonces yo sé que hay lugares sobre todo en la zona del Caribe que es donde tenemos las playas más visitadas ahí están los que están certificándose de esta manera están muy bien alineados pero esto tiene que ver porque la comunidad misma está poniendo de su parte eso es súper importante o sea que más da que uno te diga voy a poner mi certificación cuando la gente misma que ahí trabaja o la gente que vive en esa zona no le no le importa o no respeta entonces la verdad es que una parte finalmente la pone el gobierno pero para que realmente se dé de manera correcta es súper importante que la misma comunidad lo haga por eso mencioné que son importantes las alianzas porque de esa manera las comunidades junto con la industria y junto con el gobierno es cuando empieza a funcionar de una manera más óptima estamos preguntando cómo está Italo si es que estamos o no estamos ahí está Italo esto que está pasando en pantalla es el link que nos mandó Aranzazu les pedimos que por favor lo busquen porque me dice Sebastián que es difícil tirarlo no sale entonces ese documento al principio también ustedes podían ver lo que decía Aranzazu que tiene que ser un documento que esté validado con ciertas organizaciones acá en este caso está en esa y si quieren seguir investigando por favor busquen esto que se llama recomendaciones al sector turístico Sebastián podemos mandar el nombre recomendaciones al sector turístico para que siga actuando contra la contaminación por plástico mientras se recupera de la COVID-19 o posteriormente en la caja de comentarios del YouTube no sé si más adelante luego se puede aunque no haya pasado esa transmisión sí también lo podemos lanzar ahí lo vamos a dejar ahora vamos a aprovechar que Ítalo está online y te damos te damos tu pase Ítalo hola Paola Aranzazu Marcela a todos los que nos están viendo y escuchando debo comentarles lamentablemente que tengo problemas con la mi presentación no la puedo compartir así que voy a tener que contarles lo que tenía preparado como como historia desde mi experiencia en el rubro de turismo como tú dijiste nosotros somos economistas circulares circulares de Berkeley y nos une también lo que es enlace circular y una de mis funciones que he tenido este último tiempo es hacer difusión en lo que es en el ámbito de la economía circular y adicionalmente mi experiencia en el ámbito turismo tiene que ver con lo que es el desarrollo del turismo en montaña principalmente todo lo que es montañismo senderismo todo lo que es el acceso a naturaleza que normalmente no está no es cercana y obviamente no cuenta con mucha infraestructura para poder acceder entonces desde esa perspectiva no encontramos que hay distintos comportamientos distintos elementos dos elementos responsables primero que todo uno que son las agencias de turismo que traen mucha gente y que saturan los lugares donde se genera el turismo acá voy a hablar de algo relacionado con lo que es en Santiago la zona central el cajón del Maipo hubo un tiempo antes de pandemia perdón antes de un accidente de hecho donde una niña por un accidente de montaña le cayó una piedra lamentablemente cerraron el acceso pero antes de eso se llenaba el lugar y se tenía un acceso de manera totalmente irresponsable por un lado saturándolo y por otro lado también sin tomar las medidas de seguridad lo que implica acceder a lugares que no están habilitados para mucho tipo de gente para todo tipo de gente porque obviamente estar en la montaña es estar en lugares agrestes donde los accidentes pueden ocurrir y eso además como les decía dentro de lo que es la saturación esto genera también un impacto en el medio ambiente el exceso de personas a estos lugares genera mucha erosión y también mucha contaminación hay comportamientos desde aquí desde la perspectiva desde el turista comportamientos que son poco responsables uno bueno botando basura llevando haciendo parrillados o barbecue como se denomina en zonas que no están habilitadas para eso alterando todo lo que son los elementos de la biodiversidad que está ahí cuencas hidrográficas como se llama una biodiversidad bastante acotada disminuida obviamente por el impacto principalmente la minería acá en Chile en la zona central y como decía por ese lado el turista que no tiene una cultura y ahí me engancha un poco lo que decía Aranzazú que es el trabajo que tenemos que hacer y ahí tanto las entidades que debieran regular por un lado el estado municipal municipalidades deben tener ciertas reglas de acceso a los lugares donde se pueda hacer un turismo responsable y ahí tenemos lo que se denomina una campaña al revés que tiene que ver con el acceso libre a las montañas acá en Chile tenemos una problemática que hay ciertas zonas que no se puede acceder libremente siendo que la cordillera al igual que las costas es un patrimonio natural que pertenece a todos los chilenos pero con el modelo social y económico que tenemos hoy día y hay sectores que no se pueden acceder y ahí tenía unas imágenes que iba a compartir que hacen referencia a eso donde por un lado queremos tener libre acceso a ciertos lugares que son turísticos que son difícil de difícil acceso pero también el mundo privado limita este acceso y no nos permite hacer un turismo abierto a todo el mundo pero por el otro lado tenemos obviamente lo que es la poca responsabilidad de la poca cultura y la saturación de esto ahora desde esa perspectiva desde la saturación también hay una responsabilidad de las empresas que hoy día se dedican al turismo en todo ámbito que por vender en forma masiva lo que se denomina o algunos llamamos el turismo de mall donde metemos mucha gente a lugares donde no están habilitados para tanta gente y obviamente tampoco con medidas de seguridad asociadas y esto hablo precisamente en las zonas agrestes puede ser montaña puede ser costa puede ser cualquier lugar un río un lago si no están cubiertas las necesidades de seguridad obviamente siempre vamos a tener las dificultades que se presentan en este ámbito y en ese punto hay un concepto que se maneja en lo que es el turismo de montaña principalmente que es el que es el concepto NDR que es el no deje rastro y eso obviamente nos permite a los que hemos trabajado como guía de turismo guía de montaña tener ciertas prácticas o los que hacemos turismo en realidad esto es el NDR no solamente para la agencia sino para los que hacen turismo es precisamente preocuparse de dejar el lugar cuando uno lo accede porque obviamente al acceder igual uno genera impacto aunque no quiera el ser humano siempre va a generar impacto así NDR no deje rastro entonces la idea es poder dejar todo limpio obviamente la idea es nunca hacer fogatas para evitar incendios y llevarse toda la basura de vuelta y cuando de lo de toda de toda y obviamente ojalá todos los tipos de desechos que nosotros generamos como humanos en lugares que no son no tienen digamos habilitación para poder hacer las necesidades básicas de las personas uno tiene que traerse ese tipo de desechos esto es lo ideal obviamente existen pequeñas técnicas en que uno podría dejar ciertos desechos de forma cubierta para que no genere un gran impacto pero ahora claro si se juntan 100 personas 200 personas en el mismo lugar y no tenemos baños la contaminación que se genera es muy alta entonces ahí tenemos todo lo que es el ámbito del turismo que hoy día actualmente se está discutiendo y se discute no solamente en comunidades como el Cajón del Maipo sino que se discute también en todos los circuitos chilenos ya que Chile hoy día está generándose una transformación al mundo del turismo que quiere decir esto que nosotros estamos habilitando ciertas comunas ciertas zonas para que puedan acceder a esta parte entonces en ese punto en esa perspectiva nosotros buscamos que se mantenga ese equilibrio y exista un equilibrio entre el acceso libre a estas zonas turísticas como también un acceso responsable controlado regulado y a ver si me dan un segundo creo que ya puedo compartir ahora la pantalla a ver si esta vez no se me cae el computador porque la última parte la quiero sustentar no sé si se podrá compartir ahí está estamos hablando bueno ahí tenía unas pequeñas imágenes en torno a lo que es los siete principios del NDR de no dejar rastro planifica planificar el lugar de destino acampar en superficies aptas y seguras maneja adecuación de tus desechos respeta la flora y fauna silvestre algo que hemos tenido situaciones porque por ejemplo acá en el cajón de Maipo tenemos lo que se llama el mirador de cóndores y una de las características de ir a observar cóndores es el silencio para que estos puedan acceder al lugar porque es un lugar de ellos no es un lugar donde uno habita entonces uno invade ese lugar y principalmente cuando va mucha gente el ruido gigante la gente gritando riéndose y obviamente eso no permite hacer un turismo adecuado y por otro lado acá tenemos tipos de turismo distintos donde hasta el asado dejamos contaminado botella etcétera o como lo muestra nuestra imagen acá en la laguna de los patos en lugares que debieran ser reserva cuidado la gente accede a ellos como si fueran cualquier tipo de laguna y como son pequeños lugares y muy delicados cualquier intervención como la que se está viendo el tipo tirándose a la piscina puede alterar muchísimo ok eso desde el punto de vista de mi experiencia como guía de montaña y como turista de montaña ahora la segunda parte que les quería comentar tiene que ver con lo que es el ah creo que se cayó de nuevo no si estás ahí te estamos viendo si ya ahí está es mi proyecto que tengo estoy desarrollando en el sur que se llama Bon Snow que obviamente es un juego de palabras con mi gusto con la nieve y tenemos una serie de principios asociados a lo que es el conservacionismo la contemplación y vivir la experiencia en la montaña ahí se fue de nuevo mi computador entonces desde esa perspectiva ahí viene una serie de imágenes de fotos lamento que no se puedan compartir pero son imágenes del lugar Curarregue en donde nosotros buscamos tener esa esa experiencia creo que me fui no sé si te estamos escuchando y te estamos viendo dale nomás quiero que me caí no no te estamos perdón es que se me generó problema bueno te vemos y te escuchamos bien bueno te veíamos qué pena ella está tan linda se nos fue oh qué lata aquí hay nice tangerine saludos desde México también sí sí acá está escribiendo nice tangerine buenos días saludos desde México qué interesante tema super José Hernández o sea José Luis Hernández le estamos siguiendo desde el museo ferroviario sección línea este en Palme Olmos Canelones Canelones Uruguay muchas gracias por estarnos siguiendo y por estar la verdad que ha sido bien interesante esto de que se ha conectado gente de bastantes lugares y talos te estamos viendo vamos con la última parte que aparte que estamos en la hora así que te escuchamos y para para concluir no nos escucha aló sí te estamos escuchando ay no se me escucha ¿no? sí 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 Ítalo ya se puede bueno yo creo que vamos a tener que porque estamos así como en la hora resumiendo un poquito lo que hablaba Ítalo está la responsabilidad y que y que es consistente con lo que ustedes Marcela y Aranzasú habían comentado que es la responsabilidad de los turistas nosotros como turistas tenemos una responsabilidad y tenemos que hacernos cargo de eso pero también está la responsabilidad de los operadores no es solo esto es una cosa compartida no es culpa de uno ni es responsabilidad solo de uno esto es una responsabilidad compartida nosotros como usuarios y los operadores como proveedores del servicio si nosotros nos unimos y trabajamos un conjunto vamos a lograr un cambio y eso es lo que tenemos que tener como norte lograr el cambio y lograr cuidar el medio ambiente entonces ese es nuestro primer ese comentario también lo hizo Ítalo y los invito a buscar la forma de informarse si nosotros como usuarios no tenemos información que nos provee un operador nosotros como turistas tenemos que leer un poco y darnos un trabajo si nosotros vamos a ir a conocer un lugar que existe porque está cuidado por alguien y nosotros tenemos que se parte de ese cuidado también cuando nosotros viajamos el año pasado con mis hijos a México a Cancún a Gran Sasú mis hijos amaron las ruinas amaron las ruinas y ellos se dieron el trabajo de leer antes de ir de qué se trataba y todo el tema histórico y a qué cultura y tomamos un tour y ellos lo internalizaron y ellos lo respetaron eso tiene que ser una práctica común a nosotros los operadores que nos llevaban nos explicaron algunas cosas nos dijeron que tuviéramos cuidado nos dijeron que no nos metiéramos que no pasáramos las líneas que estaban divididas nos informaron un poco nosotros en nuestras regiones en nuestros países también tenemos que hacer eso nosotros tenemos que aprender esas buenas prácticas en México tienen una cultura histórica tremenda nosotros también si nosotros vamos a visitar el sur de Chile y en el sur de Chile Italo el otro día comentaba que en el cajón del Maipo habían vestigios de la época de los dinosaurios y habían algunas otras cosas que que eran importantes rescatar nosotros también tenemos que respetar si esas cosas están aisladas bueno nosotros como turistas no pasemos hasta ahí a tocarlas si no hace ninguna diferencia tocar eso que es solo mirarlo entonces aprendamos y seamos responsables vayamos estudiando a donde vamos qué cuidados tenemos que tener y como operadores los invitamos a tomar medidas también a darse el trabajo de explicarle al turista este es un juego en conjunto si nosotros como operadores les explicamos a los turistas los turistas van a aprender y van a poder aplicarlo y si los turistas no hay un operador que les entregue información el operador que o sea perdón el turista que estudie un poco y vayamos preparados como decía dentro de el no deje rastro de Ítalo hay un tema de preparar el viaje de ir de estudiar de analizarlo Ítalo dice volví pero no sé si está por ahí para terminar Ítalo estábamos hablando estábamos hablando de la responsabilidad que tenemos compartida los operadores y los turistas estamos cerrando pero si tú quieres terminar con lo último que tú tenías sí son dos cosas lo que quería terminar obviamente contarles un poco lo del proyecto que estoy desarrollando en el sur donde estoy tomando principalmente características de la economía circular implementando esos métodos de buscar que todo ya sea lo que es biológico y no biológico se pueda regenerar y se pueda reutilizar por ejemplo he diseñado una estructura de de como se llama de procesamiento del agua grise y las aguas negras de forma que estas puedan ser reutilizadas posteriormente y poder volverlas a meter al sistema a través de filtros naturales y obviamente con el tratamiento natural ya sea a través de bacterias o a través de lombrices que son típicos que se usan a nivel de ya sea compostaje o tratamiento químico por ejemplo las bacterias tratan y limpian mucho el agua y eso puede ser después tenía un video pero bueno en el video ahí mostraba un poco cómo era el sistema de filtros que tenía diseñado que tenía implementado lo segundo que yo tengo como como digamos como principio es la reutilización muchos de los materiales de construcción muchos de los elementos son reutilizados por ejemplo mi mamá hizo una remodelación en su casa y muchas de las cosas que ya no utilizaba yo las tomé y me las llevé al campo y las tengo instaladas ya por lo tanto ahí desde esa perspectiva se usan algunos de los conceptos de lo que es la economía circular energía solar también por ejemplo tenemos implementado y también en el diseño de la infraestructura para recibir visitantes que busca que generen lo menos impacto posible de hecho hice una prueba de una cabina para recibir personas y me di cuenta que en realidad el impacto era mucho y alteraba mucho el entorno entonces decidí reducir la infraestructura a una plataforma donde vamos a colocar cartas y esto es más conocido como de camping que en el fondo es como un camping glamoroso que se denomina donde tiene más comodidades que un camping normal o ir a acampar a cualquier sitio a tierra y sin muchos servicios eso como como elemento de lo que es la aplicación de la economía circular en el proyecto que estoy desarrollando en el sur que se llama One Snow y como este respeta ciertos principios de un turismo sustentable que permita que esto se observa y se mantenga en el tiempo donde los principios como el conservacionismo son ultra relevantes y lo último que quiero agregar es justamente lo que te escuché Paola hablar sobre lo que es el proyecto de Geopark en el cajón del Maipo que es donde precisamente ya existe un geoparque que es el Cura el Cura en el sur de Chile la Araucanía alrededor del Conguillío pero se quiere hacer lo mismo acá en Santiago donde precisamente se quiere transformar el tipo turismo que se realiza hoy en el en el cajón en el cajón del Maipo a un turismo un poco más responsable y como geo como geoparque obviamente la idea es potenciar el valor geológico geográfico que tiene este entorno ya sea volcanes ríos los mismos glaciares formaciones de las placas ¿no es cierto? las huellas de dinosaurios como tú mencionaste porque hay una riqueza cultural histórica que no se ha potenciado en el cajón del Maipo y esa transformación permite a la vez también a que la gente tenga una alternativa de generar proyectos turísticos sustentables y no depender de la industria extractivista por ejemplo lo que es la minería entonces cambiamos un poco el foco también económico de lo que es la economía en Chile algo que se está tratando de hacer bien tímidamente en algunos lugares pero que se requiere a mi perspectiva obviamente que potenciemos este tipo de actividades ya que la práctica nos va a permitir poder mostrar no solamente a los chilenos sino que también a todo el mundo el valor real que tiene Chile que es una geografía totalmente diversa desde el desierto hasta los glaciares que están en el sur la Patagonia la parte de la Araucanía donde hay especies únicas en el mundo especies endémicas entonces la riqueza que existe es muy grande y la transformación del tipo turismo yo creo que como decían también va de la mano de todos no solamente de la gente que hace o el operador turístico o el empresario o el emprendedor turístico sino también de nosotros como turistas porque no solamente yo me dedico a preparar porque estoy desarrollando este proyecto sino que también soy turista yo visito mucho la montaña siempre casi todas las semanas voy y bueno me dedico a hacer el tipo turismo que creo yo que es el más responsable con las prácticas de NDR y obviamente con la finalidad de contemplar el paisaje de contemplar lo que es el espacio y bueno además practico un poco fotografía y aprovecho de compartirlo con el resto de las personas a través de las redes sociales que es un poco es como yo veo y como yo percibo el espacio o lo que se sienta al momento que uno va a visitar esos lugares que son grandiosos son especiales el silencio escuchar el viento las aves disfrutar la flora no es cierto es algo único por lo tanto esa es la invitación y claramente acá hay varios expertos y expertas principalmente que pueden ayudar a los emprendedores a nivel turístico de cómo implementar las distintas prácticas circulares y eso yo creo que como economistas circulares es lo que estamos tratando de hacer a que la gente que no está viendo pueda ver esto como una opción como un método como una alternativa de hacer negocios a través del rubro del turismo de manera responsable de manera sustentable mirándolo a largo plazo y buscando eliminar lo que son los pasivos que se generan los pasivos que al final estos quedan a largo plazo quedan sustentados en el tiempo y son otras personas y otras generaciones que son los que van a tener que asumir ese costo eso muchas gracias lamento lo de la presentación estaba bonita tenía bonitas fotos y bonitos ejemplos también de los casos que se hablaba de lo que es el turismo no responsable gracias te agradecemos Ítalo sabemos que la preparaste con harto trabajo lamentamos no poderlo ver pero yo creo que lo importante es lo que estamos conversando rescato lo que dice Ítalo y que es uno de los que es el norte de Aporto nuestra empresa lo que busca es mantener la industria mantener los negocios de las personas practicándolo de una forma responsable y por eso nosotros promovemos la economía circular entonces cuando nosotros hacemos este tipo de webinar no estamos diciéndole a la gente deje todo tirado vuélvase un hombre de las cavernas y no produzca porque no queremos intervenir no lo que nosotros estamos buscando es enseñar y difundir cómo seguir creciendo económicamente pero manteniendo y respetando el medio ambiente y las personas yo lo último que les quiero contar es que nosotros en Aporto después de cada webinar sorteamos una asesoría de dos horas a las empresas que quieran participar pero se tienen que conectar o sea inscribir en Aporto.cl y nosotros después los contactamos la persona que gane nosotros los vamos a contactar la vez anterior nosotros entregamos asesoría y estamos todavía en conversaciones para apoyar a un emprendimiento de exportaciones y ahora paso a darle las gracias porque realmente fue súper entretenido compartir con ustedes creo que ha sido una conversación súper útil para las personas que nos escucharon se entregó mucha experiencia mucho conocimiento datos muchos tips que yo creo que al final es lo que las las empresas necesitan ideas ¿cómo hago yo que esto? porque no se quede solo en la idea teórica de economía circular implementada en algo no estamos dando tips entonces los invito que si no la pudieron ver entera a la presentación el webinar lo pueden revisar en el sitio de YouTube yo creo que se lo van a lanzar por ahí pero nosotros también lo vamos después a compartir por las redes sociales las personas que participaron y las personas que se inscribieron se les va a hacer llegar el video y eso porque ya estamos más que pasados en el tiempo yo les agradezco muchísimo fue muy muy grato estar con todos ustedes que estén muy bien gracias gracias un día